¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Pero por qué han muerto? ¿Eso? Otro más ¡Tonto que es! ¡Está en realidad! ¡Tú puedes! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Jesúsito! ¡Está cogiendo armas pero no había, tío! ¡Niñesta de mi vida! Hay un dado sin asomar, pero suerte La vida Creo que no tenía balas ya al último Posible, porque ni ha disparado Pongo aquí mejor, no me aseguro Necesitamos kit, eh Sí, estamos en la nave ¡Cuánta peña ha caído, tío! ¡Hacenme fotos! ¡Hacenme fotos! ¡Tengo que ir ahí, Oliver! ¿Dónde? ¡Ah, vale! ¡Muchas, tío! ¡Ah, vale! ¡Muchas! Tienes que curar bebidas, tío ¡Aquí tienes kit! ¡Aquí tienes! ¡Aquí dos kits, eh! ¿Necesitas alguno? Yo ya me he puesto a tope Vale A tope, jefe de equipo Bueno, a tope, a tope no, pero vamos, me he puesto ¿Estás puesto? ¿Estás puesto? ¡Vamos rápido! Aquí hay un mini, si queréis Es que me gusta ganarme, tío Yo necesito unas balas, tío Colegio Sur, humo, eh Sí, sí, equipa allá rápido ¿El hierro hay alguien? No, no Yo sepa no Yo creí que yo pensé que La pide... ¿Por qué me disparan, tío? Hola Tengo un tío en el Colegio Sur Están peleando ¿Arriba o dónde? Arriba Arriba Como no me ha colocado Atis Y aquí otro T4 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 arriba Una parte muerta ¿Queda más gente? Sí, sí, sí Ahora lo veremos cuando explote Al fondo y al lado debería Al fondo y al lado debería Estaré guardado aquí nuevo Tanto aquí, eh He hecho mi cuerpo Muy bien laca, eh Bueno La ha cambiado ¿Quién? A mi día la he controlado como si fuera un M4 Si no te estoy enseñando el juego Es que no me mochen Bria, claro No me mochen No me mochen No, yo creo que estás en chimeneas, eh No me mochen Ya, ya Por eso Hostia, tú, la fiesta de los Scorps Hostitué Bigotes Y yo sin chaleco iba Mocha aquí Aquí atrás mocha ¿Pero que te has comprado los mismos, Nacho, o qué? No, mierda Cambio de arma Voy a avanzar Ah, los con cable, ¿no? Oigo, una carranqueta Una de las que arranque, si Creo que no queda nadie Hombre, la estamos echando una, ¿no? No, digo ahí, atrás mía Le están poniendo globo Hostia ¿Dónde? ¿Detrás del caseto? Arriba, creo, ¿no? O detrás Detrás, parece Detrás de arriba no puede ser No tiene dónde ponerlo Que sea baiteo, eh Cuidado No me han disparado, me han dado Sí, sí Pero que sea baiteo Arriba, arriba hay uno Arriba hay uno Endiñarle Me voy a rodear un poquito Yo me estoy abriendo por chimeneas, José Me estoy arriesgando un montón Que no se vayan, eh Reventado, pero Yo también Ya Queda tumba de abajo, ¿no? El otro No, de arriba, de arriba Viene el helicóptero, se van Si venís, se me podré venir, eh Yo creo que no se van a ir, eh Sí, sí, uno sí Se va un tío solo Mira a ver que no nos caiga en el tejado Se tiran, se tiran Nos va a caer en el tejado, Oliver A ver, le veo hasta aquí arriba Uno en la casetita, eh En la antena Tira uno Sí, sí, ese es Ese es, ese es Otro entrando, abajo Aquí arriba, en azul Vale Me va a kill del de abajo Cuidado que arranco con él de atrás, eh En azul hay uno Esperemos que no me caer Y los para acá, ¿qué? Están en azul En azul, en azul Arriba No entendió yo lo de azul, eh Aquí arriba está, tío Vaya tato, tío Porque no asuma El de la casetilla está muerto El de la parabólica ha muerto, José Tío, no me entero ¿Qué falta? Ya está, tato es muerto ¿Ya? Vale Vuelta azul se habrá tirado porque cayó Esa borda de R aquí Llave secreta Necesito Llave secreta, pájaro Yo acabo de ir a una Yo tengo otra Anda Ampliado ahí, ahí Toma Los patrón los tiene Nos vamos Tenemos un coche aquí al lado Es una de Rambo, tú Necesito curas, tíos Yo tengo 10 ventas Yo tengo 4 kit Coca-coblers Yo he dejado yo vida y tengo 11 vidas, aparte Vamos Llave, rapide Voy Voy, 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 voy Booteando, booteando Inalámbrico que estaba Dale, pa, pa Los Artic Nova, y los míos son los Artic Nova, los Pro Los tíos son los 7 Wailers Lo ha dejado en el mal de 10 Lo ha dejado en el mal de 10 Lo ha tirado, yo no sé por qué cuando se arranco, tío, la verdad Estaba mirando el chat, pero momentos de tensión, pues lindo, lindo, bien Era un momento de tensión, no lo era ¿Como cuando te hemos tenido que revivir al Landear o como cuando te hemos tenido que revivir en Chimenea? ¿Como cuál de las dos? ¿Qué tiene que ver eso? No, yo pregunto, estoy preguntando, José No tiene que ver, no tiene que ver Estoy alzando una pregunta y tú te estás negando a responderme ¿Tienes algo que escondes, José? No, simplemente... Vale, pare, no Hay tácticas políticas asquerosas, ¿no? Básicamente No, eso lo estás haciendo tú Porque eres asqueroso político No contestas a las preguntas, no ¡Ay! ¿Pero pasar? Eh... Aquí es el dictador, si queréis Yo estoy bien Vale, tiro bocacha Yo metí, espartaco ¿Y las que ha sucedido? ¿Las que ha sucedido? Estoy esperando en el coche Quita mi coche La verdad es que había morralla Pues había morralla y lleváis un rato loteando ¿Cómo estáis hoy? ¿Qué pasa, tío? Que es viernes, alegraos Un poquito, ¿o no? No estáis al nivel Hay que hacer un par de kills Y se sube, y se sube ¿Pero no has desperdiciado el C4, tío? No, no lo he puesto Estoy un poquito en la mano Venga, ahí, haciendo ruido Déjame que pide el cochecillo, porfa Para enseñarte que soy un buen barrage driver El autista del coche, eh Yo soy muy autista, tío Autiskark Autis drive by Encuentro esta monta de pasajeros, déjame ese coche Es que loco, ahí tienen coches de parados, tío Y tú también deberías ir en otro, Oliver El autista del equipo autista Yo soy como Mbappé, que no tiene carnet de conducir, pero tiene 500 Ferrari Bien Yo de pasajeros Por cierto, te he puesto un C4 por el camino Me mate, creo Como explote y me mate, cabrón Pimp, pip, 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 pum By drivers Estoy aquí, aquí Estás mirando ahí, pues este no te mola más, no? Más menudito Pasan más Pasan más cosas Bastante peor para defender Pero es como cuando tu hermano dice que conduce él Yo conduzco porque pasan cosas, cuando yo conduzco, ¿sabes lo que te digo? Pues ahí pasarán más cosas que allí Algo menudito Y si vamos a estas Va a hacer hacia abajo, eh? Sí, pero va a hacer hacia abajo y va a ser centro A mi amarillo no me gusta, eh? No, el amarillo se defiende muy mal El amarillo es una caca, tío Y no se ve nada Es que vamos amarillo, ganamos Naranja tiene un visión total de los alrededores Suena algo, eh? Voy a con esta casa en un avión suena Que tenga esta casa cuida conmigo, es que yo Paracaídas Ahí viene que va a la cerca Paracaídas Paracaídas Ahí está abierto No está abierto, no está abierto Está abierto, está abierto ¿Moto? ¿Dónde? Aquí Reventao Uno tumbao Son malísimos Son malísimos ¿Muertos? Sí, pobrecillo Su primerito día Pesadores aquí, cosas Si lo hace cuatro, que no lo quiero Fine drivers Hostia, llevo solo un Keaton Oh, parecillos Vale, voy a traer el coche para subirnos a alta jadez No hace falta Sí, para subirnos a este Este es bueno Coche, coche, coche Por aquí mi marca, en verde Ahí tienes que romper poquito, ¿no? Creo que sí, pero... No, mierda No, mierda Está cogiendo un Kray, lleva mocha Lo han tirado Chris está aquí al lado, Chris está aquí al lado Lo han tirado Chavales, Chris está aquí en verde No No, no lo llevé Coche, por aquí ¿Veis el Kray de verde? Sí Parale a la torre Parale a la torre Me muevo Disparad para la escalera Que seguramente suban En el potter, cuidado En el árbol de la izquierda No hay que acercar, ¿eh? No hay que acercar, ¿eh? No sube arriba, ¿verdad? No hay que acercar, ¿eh? Arriba no hay ninguno Cubrid Están por dentro ¿Vas a rusear, Carranco? Están por azul Sí, tengo otra ventaja Sí, vas a rusear, dice Ya estás ruseando hace un rato Están por abajo Le veo uno al árbol Por aquí Verde Tirao, el de verde Vale Tumba otro Tumba otro Qué robo Está dentro aquí conmigo Muertos Ah, que me quemo Vuelvo a las casetas, ¿eh? Bye drivers Oye, el Kray de ese de verde, ¿qué? Ahí está Además es un Kray y un cadáver que tienes al lado Pues igual esta y la esposa está buena Me va a coger Igual sí Pero hay más gente Pero yo he robo al kill, ¿eh? O sea que a ese chaval lo han noqueado ¿Pero hay más gente? No Están disparando a todo el mundo No lo sabemos Mira, aquí hay gente Tengo un tío parado Lleva una ¿Qué está detrás del Kray? No, el amarillo, tío En un árbol Voy a morir, lo sabéis, ¿no? Sería la tercera vez que dices voy a morir y mueres, ¿eh? Me gusta acertar ¿Cómo que no cae, tío? ¿Cómo que no cae, tío? El de aquello lo veo en el árbol Tumbao Gente, gente, 75, 75 Marca Veo cadáveres, Jose No te creo, tío No te creo, tío No lo hayamos tumbado Sale con el 3 aquí ¿Podéis terminar el OTA y ahí volvéis o vais a seguir a campo abierto para que os maten? Este tenía un AMG ese Sí, lo ha pillado Me piro, ¿eh? ¿Seguro? ¡Oh! ¡No! Quedaros ahí ¡Os vayáis! Me curo y me voy ¡Tiramos, tíramo, tíramo en el coche! ¡Tiramos, tíramo en el coche! Me voy, ya que arranco Pero en tu coche, cabrón No, el mío, el mío no puedo salir Ven, ven En este de la coche, ¿no? Me voy, me voy Guay, llevo un casco del 3 al 1 Venga ¿Eso salva? Salva Salva, salva, si te mochea antes, salva La segunda te manda al cementerio Nada, a ver, segunda ¿Eso otro va a reparar? Salto ni por algún lado ¿Qué quieres? Ya está ¿Se marca verde por arriba? Vale, vamos a verse Rapidito aquí Vamos, suban Vamos Vamos a esta casa, ¿vale? Aunque bueno, lo suyo es esta esquina, tío Yo cojo el otro Ah, no, que lo has pinchado Lo has pinchado No ¿Puedo ir con el otro? ¿Lo has pinchado? Da igual, da igual Aquí, aquí, mira otro Está bien Tienes otro ahí con cuatro ruedas, banco Aquí se ha fumado, ¿eh? Vamos, bye, drivers Atentos, ¿eh? La ventana un tío, tío Aquí un tío Abajo o arriba? Abajo y ahí Vaya a chocaros Ahora nos dejando atrás Sí No, tío, hijo de puta Tirao ese Aquí para allá, aquí para allá Rápido, rápido, rápido Tranquilo, no os preocupéis El segundo knock Queda uno He quitado el casco He quitado el casco He quitado el casco Mejor ¿Ataque falta? No lo sé Voy a tirar un Arriba, arriba Está arriba, lo oigo Pues ha servido mi colega Fuera Dos al suelo Dos al suelo Pues para arriba Que es mi colega ¿Me entiendes? Qué bueno, me han tirado Manco, estás en camino Hostia, me has pillado el chipet Claro que sí, chipet ¿Cómo te ha tirado a ti? No lo sé No lo sé Oh, oh Gracias por el bodyblock, eh Sí, sí Si me metéis uno me hago Bueno, caer en la casa dentro, eh Caer en la casa No hay reparador, ¿no? No Ojalá Yo lo tengo puesto a uno No hay reparador Que valga Ah, mierda ¿Dónde? ¿Te viste compensador? Vale, ahora lo cojo Y por aquí llega una moto, ¿no? Aquí hay muchas piñas Por si queréis Uy, cinco piñas Quedan pocas personas Vamos a estar jodidos Para salir de ahí ahora, eh Pero no tenemos que salir de aquí Tienen que entrar la gente Más quédate, eh Una buena respuesta Que nos basta para coche, eh Estoy para abajo ya Coche Abajo Abajo Al lado de Jesús Por detrás Por detrás No, que dentro ¿Alguno? Yo solo he visto uno No sé yo No sé si yo estaba usando Revy o algo No lo he visto ¡Eh, palaca! Vale Qué susto Venga, pasa A ver si te van a dar fuera Aquí tienes más cosas, Manco Que yo creo que te he quitado algo No sé qué Tranqui Ah, y el casco Vale, vale Te he quitado el casco oltre Papelas Te siento, yo lo cogí con cadáver Lo siento En esta habitación tiene full loot, eh Manco Muy bien, muy bien Estoy roto ya Gracias ¿En este arroco un tío? Aquí Estoy marcando naranja Tengo tiro Pero no lo voy a matar con esto, creo Voy a apuntar para allá No me curo el casco oltre espana Y ha tirado a alguien, pero no sé dónde Eh, chavales, tenéis un Kray en la carretera Sí Yo no voy Voy a por él Te tiro una cortina de humo, Manco Tengo así yo, tranquilo, guardaros Aquí hay peña, eh Y escúchame El de aquí es raro, eh El de aquí es raro, eh Me ha metido un fallout de 6 fallas Y se la ha cargado en la casetilla Que sin sentido A 6, no Sin sentido Se me van a estampar Se me van a estampar ¿De dónde? Voy Sí, viene con coche 80 No se estampan Se quedan en el cambio nivel, José Lo veo en el cambio nivel Más a la izquierda Más a la izquierda Por aquí hay gente Que de emoción Ahí va el otro, aquí más a la derecha Se nos estampan, eh Manco, ve con Oliver que se nos estampan Bueno ¿No es la moto? ¿No ha pasado de largo? Lleva una Sí, no ha pasado, está en azul Vale Cuidado, te tienen, José Te tienen De azul De azul De azul y un tío Hay que irse, hay que irse Y hay que irse a patas, tío Ah, no, tenemos coches detrás Humos y vamos, humos y vamos Solo tengo uno Yo tengo humos, yo tengo humos Ya, ya En el coche Hay varios coches ¿Vamos? Rápido, 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 me piro Vamos, vamos, tengo coche Vámonos Al puerto, José Al puerto, tío Aquí arriba un tío Aquí arriba, aquí arriba Cuidado, aquí arriba, aquí arriba Yo me quedaba aquí Se la han cargado Se la han cargado Cuidado a la derecha Mierda, atrás ¿Los cuatro aquí? Vale, algunas Coge los coches y pon uno más Y aquí también debería haber gente Sí, sí, ahí hay gente Tío, no lo veas, se nota, tío Acabo con tío aquí En azul Detrás tuya, Jesús Está llegando un coche a la orella Le he dado Está reventado, eh ¿Dónde? En la orilla ya Vale, ¿no tenemos a nadie por detrás? Acaba de llegar un coche aquí Acraseado, eh Sí, creo que era el de amarillo Creo que por detrás no tenemos a nadie Si no tenemos a nadie por detrás Venga, azul hay un tío Si se abre el de azul, ¿no? Vale, me acerco Me subo aquí, ¿alguien conmigo? ¿Alguien conmigo, naranja? Yo cojo el coche Te va, te va, te asoma, te asoma Tiro flashbang Tiro piña, a ver si llego Limpio, limpio Me han disparado aquí, eh Me ha dado el kill de delantes Abajo a la derecha En azul está el tío, en el hangar ¿Abajo el toro? En el hangar Uy, eso es maldado Coge humos Coge humos como podáis Sí, lo oigo aquí Vuelvo, eh Mierda, estoy muerto Estoy muerto ¿Por? ¿Por qué he caído En una piedra? Bueno, con humo estoy bien, eh Sí, sí, la habéis tirado Con humo estoy bien Nos viene el piña de atrás Nos viene ya con nosotros También, que arranco Nos tiran piñas Cuidado Cuérenos No me voy a currar, tío Me curo y voy Vienen Vienen, vienen, vienen Vienen Te subo uno Mete una de zona, eh Atrás tenemos gente Buena Muerto este Me curo Quedan dos Los oigo Una de la cara de atrás Y otra de la cara de la izquierda Creo Déjame que me cure, tío A full Esos humos son tíos, ¿no, Jesús? Los verdes de hervete, claro Van a estar aquí Los oigo, los oigo A dos o a uno Aquí He escuchado a uno, tío A uno Mantén mi posición Sí, estoy donde antes Aquí conmigo Por dentro del hangar, sí Vengo al lado Espérate que arranco Vaya Buena A uno, ¿no, dos? Sí, pero a uno Todo el rato De repente No, pero era acabando Pisi, pisi Bueno, me grito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!